Hoy día vamos a armar un robot que se llama Caracol. Estoy viéndolo a un granaje. Como ven son diferentes tipos de ruedas, una más grande y otra más pequeña. ¡Hola! Este es el programa que nosotros usamos para programar al robot. Uno deja las cosas y para que el robot las pueda hacer. ¡Suscríbete al canal!